Hola, esto es Cocina el Natural, yo soy Sonia Ortiz, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos camarones en salsa de tamarino, vas a ver que ricos y muy sencillos. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No tienes que anotar nada, al final del video te dejo la liga para imprimir la receta en cocina y comparte.com. De cualquier manera te voy a comentar. Para los camarones vamos a requerir unos 16 camarones grandes, estos los vamos a pelar, les vamos a quitar la cabeza y el caparazón. Les podemos dejar la colita. Y una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta para sazonar. Nada más. Para la salsa de tamarindo, ya se me hizo agua en la boca, necesitamos 10 vainas de tamarindo, que son estas. También 3 chiles chipotres adobados, un cuarto de cucharita de sal, un dientito de ajo, un cuarto de cebolla, media taza de vino blanco, 3 cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite de oliva, una taza de agua y eso es todo lo que requerimos. Primero que nada retiramos la cáscara y las semillas de las vainas de tamarindo utilizando una tijera. Epimos las pieles del tamarindo en una olla con una taza de agua, el azúcar hasta que el tamarindo se ablande y dejamos enfriar. Molemos en la licuadora el tamarindo, los chiles chipotles hasta obtener una mezcla homogénea. Colocamos en un tazón esta pulpa, agregamos el vino blanco, revolvemos muy bien con la ayuda de un batidor de globo y la reservamos. Sofreímos el ajo y la cebolla picada con la cucharada de aceite de oliva un par de minutos, añadimos la mezcla de tamarindo y continuamos cociendo 4 minutos más. Sazonamos con sal y reservamos. Salpimentamos los camarones por ambos lados ya pelados, calentamos una cucharada de aceite de oliva en un sartén y cuando esté caliente sofreímos los camarones un par de minutos por cada lado. Servimos los camarones en un plato bañados con la salsa de tamarindo y acompañados de arroz al vapor. Pues así de sencillo es preparar estos camarones en salsa de tamarindo. Se me hace agua la boca de verdad. Vamos a ver qué tal quedaron. Delicioso. Y ese toquecito de chipotle, buenísimo. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en cocina y comparte.com, para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar estos deliciosos camarones. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.